¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bueno pues esta vez me encontré con una noticia muy muy interesante en la página de Vandal, recuerden que siempre en la descripción les dejo el link a las páginas donde yo comento mis noticias, bueno y es que chequen esto por favor, se supone que esta imagen es de una Playstation 5 real, no digitales como las que hemos estado viendo en el transcurso de estos días sino que esta fue tomada directamente en la fábrica donde se están montando las consolas, de ser real esta imagen porque pues obviamente Sony no ha confirmado ni desmentido esta filtración, de ser real pues si se confirmaría que la consola está enorme, porque miren compárenlo con el torso de la persona que lo está cargando y prácticamente es del mismo tamaño, o sea está grandísima, grandísima entonces realmente sería de un tamaño muy voluminoso que se supone que es por temas de enfriamiento y bueno cabe señalar también que puede ser que sea solamente una carcasa que adentro no tenga nada todavía incluso yo llego a pensar que podría ser solamente la tapa de la parte superior de la consola porque no se ve por ningún lado la base para sostenerla en forma vertical así como la tienen sostenida no se ve ninguna base aquí, acá tampoco entonces puede ser solamente la tapa de hecho acá atrás miren, dejen, hago un poquito más grande la imagen acá atrás miren, aquí aquí se ve como que otro plástico igual a este o sea podría ser otra tapa igual a esta de playstation claro, suponiendo que todo esto es real verdad tal vez en esta área de la fábrica solamente se producen estas tapas y pues estos aquí aprovecharon para tomarse una foto ya que pues está causando revuelo ahorita todo lo de las consolas de próxima generación entonces incluso puede ser eso que solamente sea la tapa aspectos que hacen creíbles esta imagen es que ya se hizo un análisis digital ya se checó que la imagen es real que no está modificada ni en photoshop ni en nada y además de esto se ha dado a conocer que ya los proveedores de piezas ya mandaron todos los componentes de playstation a las fábricas para que se empiecen a armar entonces ya estaría todo junto ya nada más para empezarlas a montar además de eso con todos los productos electrónicos pues se tiene que producir cierta cantidad de artículos en este caso de consolas para checar que todo el proceso de las maquinarias de las personas, la capacitación que todo funcione a la perfección para que el día que se tiene que sacar ya a la venta que se tiene que producir en masa no falle nada y esté todo perfecto entonces es muy posible que esto sea real y confirmaría el tamaño que va a tener la consola que es por temas de enfriamiento de como ya les comenté pero a mí me hubiera parecido mucho mejor que le pusieran aquí o por la parte de atrás una rejilla de ventilación que diera directamente al ventilador y con eso se solucionaba todo playstation nunca lo ha hecho no lo hizo con el play 3 con el play 4 no lo va a hacer con el playstation 5 al contrario de los xbox que siempre han tenido sus rejillas de ventilación directamente al ventilador y con eso no se tiene ningún problema de sobrecalentamiento entonces pues ya no queda nada más que esperar y veremos si esta imagen es real si realmente va a ser de este tamaño y pues ver que tal funciona bueno espero que les haya gustado esto nos vemos